La cantante sinaloense Seyla vuelve a sorprender en redes sociales al mostrarse con un nuevo cambio en su apariencia. No se trata de ninguna cirugía, sino de algo más sencillo que la hace verse sorprendente y bella. Seyla ha lucido en los últimos meses más delgada, y con lo nuevo que se ha hecho, termina por lucir más radiante. Parece que la también actriz, a quien se le visto en telenovelas como, Zacatillo, ya está lisa para las fiestas de diciembre, Seyla se cambió el color de su cabello. Pasó de uno en color rubio a uno castaño oscuro, y los resultados son sencillamente extraordinarios. Sus fans en redes sociales le hacen ver lo bien que le cayó el cambio. En esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!